Muy buenos días a los profesionales de los medios de comunicación que están hoy aquí, en este summit del Eastern Talent Girl de Castilla y León. Quiero destacar que este encuentro se celebra en torno al Día Internacional de las Mujeres, que es el día 8 de marzo, pero que es un proyecto que lleva ya muchos años, bueno, un par de años, desarrollándose en Castilla y León. Hoy tenemos la oportunidad de tener aquí a las chicas y adolescentes que participan en este proyecto, que son de Ávila, de Segovia, de Saramanca, de León, de Valladolid y de Burgos. Y de Burgos son 250 chicas, son 250 mentoras con las que cuenta este proyecto, aquí hay algunas de ellas y además hoy pues también tenemos la oportunidad de tener a las universidades de Castilla y León presentes y tener también a empresas tecnológicas y a centros tecnológicos presentes en esta mañana de talento, de talento tecnológico, que además hemos contado con una masterclass a lo largo de la mañana de lujo, es una suerte porque es la madrina del proyecto Stent Talent Girl, que es Verónica Pascual, que es la CEO de la Fundación Asti, que es, como digo, la madrina de este proyecto en el que la Junta de Castilla y León pues participa de una manera muy activa, con un objetivo claro, que es captar y sobre todo motivar el talento y las vocaciones estén en las chicas, en las niñas, en las adolescentes de Castilla y León. Ese es nuestro objetivo, porque en estos días que se habla de desigualdades también hay que reconocer los trabajos que se hacen y que se hacen bien, de desigualdades entre mujeres y hombres, nos hemos venido y nos ocupamos lógicamente porque es un día también para resaltar lo que se ha avanzado, pero también para resaltar lo que queda por hacer y poner el acento en la desigualdad salarial, en las dificultades de la conciliación, en la lucha contra la violencia de género, en las agresiones sexuales también y en las mujeres que viven en el medio rural. Pero también existe una brecha en las carreras Stent, y yo creo que una forma de abordarlo es precisamente a través de este proyecto y lo digo porque única y exclusivamente de todos los estudiantes que se gradúan, el 3% son mujeres en carreras STEM. Creo que también es importante cuando el 59% de las universitarias son mujeres, de los títulos universitarios son de mujeres. Existe también, como no, una brecha que así nos dicen los colegios profesionales, que dicen que hay ocho ingenieros por cada dos ingenieras, y cuando además nos dice la Unión Europea que en un futuro muy inmediato habrá más de 900.000 profesiones vinculadas a las carreras STEM, que en España en 10 años probablemente el 50% de los puestos de trabajo que se necesiten STEM, estén vinculados a las carreras STEM y por tanto queremos que hoy aquí que las chicas y adolescentes que están practicando, que están participando de este proyecto, que serán, estoy convencida, si así lo desean ellas, porque esto es despertar vocaciones, de eso se trata el proyecto, serán las líderes de la ciencia, de la tecnología en nuestra comunidad. Y todo ello de la mano de la Junta de Castilla y León y todo ello de la mano de la Fundación ASTi. Quiero destacar el papel de Verónica Pascual como mujer, como profesional. Yo creo que personalizar en ella lo que realmente estas niñas, estas adolescentes, pueden observar en estos encuentros. Mujeres talentosas que han desarrollado su vida profesional, formándose, preparándose, habrán encontrado obstáculos, seguro que sí, pero que han conseguido tener una carrera brillante, siendo muy jóvenes en el ámbito de las ciencias y la tecnología. Y es el mejor ejemplo que podemos poner a las niñas y adolescentes que están participando en este proyecto, Stentalengel, porque sin duda son mujeres inspiradoras, como Verónica, son mujeres ejemplarizantes y son, creo que las mujeres del presente y queremos que sean también estas 250 niñas de hoy, que están hoy aquí, pues las líderes de la ciencia y la tecnología en Castilla y León, de nuestro futuro más inmediato. Y ese es el proyecto en el que hoy tengo la oportunidad de estar, que impulsamos la Consejería de Educación y la Consejería de Familia, y que sin duda con una persona a la cabeza y una fundación como es la Fundación Asti, y que es un proyecto de Castilla y León, que eso también hay que destacarlo, que nace en Burgos y que además otras comunidades autónomas han querido también implantar posteriormente y que se está sumando también a un proyecto europeo con otros países europeos. En definitiva, también tenemos que poner en valor los proyectos que nacen en Castilla y León y que tienen una proyección nacional, internacional, de la mano de las administraciones, de la mano de la iniciativa privada y sobre todo con mujeres como Verónica Pascual. Hoy estamos en una por haber organizado de las gracias en esta dinámica tan provocadora, tan sugerente, tan estimulante, que tiene que ver con nuestros estudiantes, porque los cambios profundos en la sociedad vienen siempre de la mano de la educación. Entonces, quiero agradecerles a ellas y también el compromiso de nuestras universidades, en Castilla y León, que me consta, porque estamos en varias actividades también trabajando juntos, que están preocupados y luchando para que haya más mujeres, sobre todo ingenieras. Por supuesto, el mensaje tiene que ser que las chicas y los chicos hagan lo que ellos quieran. O sea, no estamos tampoco predeterminando que ahora todo el mundo tenga que ser ingeniero, pero es verdad también que no nos estamos preparando adecuadamente a la sociedad que nos viene, en la que ya estamos, que es una sociedad robots, que es la sociedad 4.0, necesitamos más ingenieros en general y sobre todo necesitamos más ingenieras. Y además sabemos que ahora hay pleno empleo para ellas, es decir, ahora mismo una estudiante que esté en tercero de la ESO, que diga, bueno, yo, se me dan bien las ciencias, las matemáticas, ¿qué puedo hacer? Sabemos que con toda seguridad, si elige una ingeniería, va a tener una vida profesional plagada de éxito. Y también quiero agradecer, bueno, aquí está el director general de FP, para nosotros en la consejería nos preocupa mucho que los ciclos de FP, más ligados tradicionalmente a los papeles masculinos, mecánica, robótica, los tecnológicos, los ligados al automóvil, están todavía, por desgracia, ocupados solo por chicos, ¿no? Y tiene que haber más chicas, ¿no? O sea, realmente, este es también el mensaje muy claro, muy nítido, ganamos la igualdad si logramos que haya más chicas, más mujeres, que elijan las ciencias, las tecnologías, las matemáticas, ¿no? Todo esto lo que llamamos STEM, con el acrónimo anglosajón. Así que este es nuestro mensaje, al que me uno, en fin, le doy la enhorabuena a la Consejería de Familia, a la Dirección de la Mujer, porque es el órgano de la Junta, que es la que está en la vanguardia, la que nos mueve a todos para no parar ni un solo segundo la maquinaria de la igualdad. Y, por supuesto, a Verónica Pascual, así, con la que estamos trabajando también en muchos campos, de una manera fructífera y es realmente muy admirable. ¿Cuál es el talento que tenemos? Muchas veces decimos, ¿y qué será de Castilla y León? ¿Qué queremos? Estamos un poco definiendo estos días si queremos ser una región de las pioneras, de las de vanguardia en el país, en Europa, o un sitio donde cuando los jueces nos permitan se pueda volver a cazar, ¿no? Un sitio de caza, ¿no? Y nos damos cuenta que para tener población, etc., hace falta talento, hace falta creatividad, hace falta estar en la vanguardia. Y ahí tienen que estar las mujeres, en igualdad de condiciones que los varones.